Te estoy esperando a la salida, pierdo la vida cuando escucho tu voz Mezclar las noches con los días, bendita diva, me haces perder la razón Mírame, me tienes enfrente, bésame, la esquina del after me tragué La media que me hizo quitarte la media otra vez, eh, sagrosón Ritmo caliente pa'l dolor, careta lo mando yo a la voz Juntamos la fuerza pa' hacerte perder el control, eh Mírame, estoy enfrente, bésame, y al orgullo me tragué Por hacértelo otra vez, eh, corazón Ya no tengo solución, sé que he perdido el control Voy en otra dirección y dónde estás Te estoy esperando a la salida, pierdo la vida Me haces perder la razón Me haces perder la razón Me haces perder la razón Ha vuelto pa' bailármelo otra vez Ha vuelto pa' ponerme del revés Ha vuelto y es con la misma intención No, no, fui yo Tú me dejaste Ha vuelto pa' bailármelo otra vez Ha vuelto pa' ponerme del revés Ha vuelto y es con la misma intención No, no, tío, tú me dejaste Ahora que soporto el golpe Ahora que solo es un roce Un mundo con el porta de palique en la calle ¿Qué coño hay que no sé? Soy la fama en rompe poses Yo espero que me soportes Pasado de copas por los reproches Sigo jodiendo las noches Esa ideal me tiene pulida No salgo de su película Me dice que siga que quiere más Su novio le cuenta mentiras Te llevo a la party en el masera A menos lento como quiera Me espero solito parte de atrás Se me hace muy larga la espera Vete esperando a la salida Pierdo la vida Me hace perder la razón Me hace perder la razón Me hace perder la razón Ha vuelto pa' bailármelo otra vez Ha vuelto pa' ponerme del revés Ha vuelto yo con la misma intención No, no, fui yo Tú me dejaste Ha vuelto pa' bailármelo otra vez Ha vuelto pa' ponerme del revés Ha vuelto yo con la misma intención No, no, fui yo Tú me dejaste Te esperando a la salida Perdo la vida Me dejaste Te esperando a la salida Perdo la vida No se pierde la razón Amén.